Es tu amor, el que invade todo mi corazón Es el calor, que me brindas con tus besos, amor Tú has de cambiar, para ser mayor, mi felicidad Porque eres así, sabiendo que yo te quiero a ti Ven a mí, que mi vida es solamente para ti Que no tengo ojos para otro amor, desde que te conocí Quiero saber, por qué no me demuestras tu amor Pero yo sé muy bien, tú cambiarás Tú has de cambiar Para ser mayor, mi felicidad Porque eres así, sabiendo que yo te quiero a ti Ven a mí, que mi vida es solamente para ti Que no tengo ojos para otro amor, desde que te conocí Quiero saber, por qué no me demuestras tu amor Pero yo sé muy bien, tú cambiarás Quiero saber, por qué no me demuestras tu amor